Aunque la ley del Ministerio Público habla de independencia administrativa, sin embargo hasta que no se logre que el Comunicador General de la República no tenga algún nivel de vinculación con uno o dos poderes del Estado, con los poderes administrativos, en la actualidad lo decible, entonces todavía la independencia está intredicho, está observada. Este Ministerio Público, ¿cómo se ha manejado? Pienso que ha habido un gran cambio en la cuestión de la administración del Ministerio Público en la actualidad. Uno percibe muy mayores niveles de objetividad en los temas que administran y pienso que hay un cambio. Así ha generado y así lo percibe la producción. Las cosas marchan a otro nivel, por otro punto. Claro, ¿su nombre es? Eddie Magenza. Gracias, Eddie. Que tengas...